¿Qué es lo que se realiza después de una etapa tan difícil como esta? No, una etapa muy difícil, realmente una revisión completa. Vamos a cambiar el diferencial delantero porque sentimos que patina un poco. Un par de cambios de algunos repuestos que son mañana, vamos a encarar dos etapas juntas, sin maratón, sin mecánico, así que realmente hay que revisar un poco todo, darle la introductiva a los chicos porque les espero una noche muy larga. Pero bueno, en realidad en general está bien la camioneta, son pequeños detalles para el quieto barba. Y bueno, un navegante no solamente se dedica a ver la hoja de ruta, sino también a ver el auto, ¿no? Sí, vinimos todos los enlaces pensando con Nico qué es lo que íbamos a hacer. Y bueno, un poco informar a los chicos que hay que hacer y trabajar un poco. Somos un equipo muy chico, con muy pocas personas, somos un equipo bien reducido, así que tenemos que trabajar todos. Uno tiene que hacer de todo en esto. No queda otra. Muchas gracias. Chau, chau.